¿Qué estabas pensando, AJ? ¿Que la droga no trae nada bueno? ¿En serio es eso? Esos campos que has quemado no solo eran droga Eran libros, medicinas Podríamos haber construido un hospital De verdad Pero no, Zabaldi, las drogas son malas ¿Y tú quemaste nuestro jodido futuro? No creo que Lo siento ¿No era mi turno de palabra? ¿Debería caminar por detrás de ti haciéndote referencias? Tú no viste Kirat antes de la guerra Yo tenía seis años cuando mis padres me dijeron que debía casarme ¡Seis! ¡Ese es el mundo que quiere Zabaldi! Solo digo Verás, Zabaldi no es todo lo que parece ser Si estuviesa realmente preocupado por su tradición ¿Por qué no te pidió que protegieras las estatuas de Kira? ¿Las qué? Las estatuas de Kira Paul está intentando destruirlas como parte de su campaña Para desprestigiar la senda dorada Ahora mismo es lo último que necesitamos ¡Señor! 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 ¡Verdad! ¡Voy a cortarte en miles de pedacitos! ¡No me has miedo! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Que usted camine! ¡Estamos aquí pero hay cadáveres por todas partes! ¡Asegurad la zona! ¡Estamos cerca! ¡Estaremos allí en medio minuto! ¡Alto! ¡Para mira! ¡Vamos en vuestra dirección! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos hacia vosotros! ¡No! ¡Acabemos con esto! ¡Joder! ¡Cuché! ¡Estás muerto! ¡Me marchas! ¡Voy a morir! ¡Arancón! ¡No me das miedo! ¡No me suelo creer! ¡Voy a darle un pedazo de tío a cada uno de mis hijos! ¡Me quito un poco de arriba! ¡Claro! ¡Seguid disparando! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ah! ¡Claro! ¡No vas a ganar! ¡Claro! ¡No vas! ¡Voy! ¡Ah! ¡Preci banonde! ¡Because maldentemente! ¡Gracias! ¡Las chapas nos sumen todo! ¡Vamos, mariquita! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! Gracias, hermano Kirat debe su nombre a esas estatuas Es hora de encender los braceros y recordar a todo el mundo que Kirabela por su seguridad Saval ¿Cómo diablos llegué a los braceros? Trepa, hermano, trepa ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Atrás! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Voy a subir! ¡Es todo mío! ¡Cubridme! ¡Nada! ¡Sé que hay alguien ahí fuera! ¡Nada de nada! ¡Serán rebeldes tratando de jodernos! ¡Entendido! ¿Dónde te escondes? ¡Comarde! ¡Aleja! ¡No sabemos qué está pasando! ¡No sabemos qué está pasando! ¡Eh! ¡Suparo! ¡No, no! ¡Discordador! ¡Infertao! ¡Forelles! ¡Ahí! ¡Mirad! ¡Está allá arriba! ¡No lo veo! ¡Voy a subir! ¡No! ¡Voy a subir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Siéntate, Gareth! ¡Eres más fuerte que americano de los españoles! AJ, necesito verte. Es importante, pero no puedo darte más detalles por radio. Por favor, ven a verme a Shadat. La imána trae una última hora muy bien. ¡Ey, Jay! El que tenga oídos para oír, que oiga. Apocalipsis 13-9 Me estoy preparando los sermones. Son muchos sermones. Entonces todos los hombres temerán. Y declararán la obra de Dios y considerarán sus hechos. En cuanto a ti, hay otra oveja extraviada. ¡Encuéntrala, síguela y tráeme lo que encuentres! ¡Encuéntrala, síguela y tráeme! Alvarado al vendedor. ¡Gracias! Sí, tómate tu tiempo, como si no llevase nada de valor. No, 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 no. 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 No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Averiguad quién ha hecho eso! ¡Estad atentos! ¡Por un nuevo tirán! Buscad por todas partes. Estad atentos. ¡Gal está aquí! ¡Aquí vamos por eso! ¡Te reventaré la cabeza de un balazo! ¡Puedo estar aquí todo el día! ¡El fuego está descontrolado! ¡El fuego está descontrolado! ¡El fuego está descontrolado! ¡Un loco está descontrolado! ¡Gal está descontrolado! ¡El fuego está descontrolado! ¡Entre manyrón! ¡Hu! ¡Wat that's enough! ¡Hola AJ! ¡Sí! ¡Había demasiado! ¡Mira lo que tienes que hacer en el canal! ¡Sí! ¡Joder! ¡Las bestias tienen hambre! ¡Dadle buen uso! ¡Joder! ¡Oh! ¡Tienes que matar a Paul y tiene que ser ahora! ¡Va a regresar a casa! ¡Si lo matas y salvas a mi familia, te conseguiré a quien quieras! ¡Yuma, Perihan, sus cabezas serán tuyas! ¡Está bien! ¡Te equivocas! ¡No está nada bien! ¡Tiene a mi familia! ¡Tienes que salvarlos! ¡Va a celebrar su fiesta de despedida! ¡En su complejo! ¡Allí es vulnerable! ¡Le gusta comprar la carne en una aldea cercana! ¡Será tu oportunidad! ¡Y una vez dentro! ¡Ve a la sala de interrogatorios! ¡Estará a tu merced! ¡No! 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 ¡No debes entrar con Sikiro! ¡Es importante! ¡Paul es una rata! ¡Y las ratas siempre abandonan un barco que se hunde! ¡No debes sospechar nada hasta que sea tarde! ¡Y no lo olvides, Seiji! ¡Está dando una fiesta! ¡Así que averigua dónde consigue la carne y cuélate con ellos! ¿Esta que tiene un ¡Un leopardo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Matado a la bestia! ¡Me voy a recargar! ¡Ay! ¡Ay! Chaval, voy a por Paul. ¡Captúralo si puedes, hermano! Quiero que pague por lo que le ha hecho a Kirat. Sigue desapareciendo muchísima gente de las aldeas cercanas. Así que si encuentras a alguien vivo dentro, ayúdale a escapar. Pero entra en silencio. Los rebeldes luchan por Dios. ¡Qué quiero! ¡Eh! ¡Mierda! ¿Hay alguien ahí? ¡Podemos con todo! ¡Tenemos una dirección general! ¡Me encontrando! ¡Estad atentos! ¡Hoy vais a morir! ¡Cubridme! ¡Voy a bajar! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! 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 ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡No por él! ¡Vamos! ¡Oliver! ¡Sé que sigues aquí! ¡Te voy a enterrar! ¡Rebelde incrútil! ¡Tras él! ¡Ya no es tú! ¡Vad! ¡No vao! ¡Obligadlo a huir! ¡Oh! ¡Voy a beber, Necla rec Centra deal! No puede quedarse a vivir ahí! ¡Oh, Morant! ¡Vamos! ¡Escapa! ¡Pero qué! ¿Eso es un cuerpo? ¡Vamos! 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 Sabal, he liberado a algunos prisioneros Bien, cada persona liberada es otro soldado para la causa hermano Ahora termina lo que tienes que hacer Eso ya lo he oído Serás como un disco rayado Joder, regreso a esta fiesta de milagros de acción ahora ¿Qué hay de impuesto? ¡No vamos! Si esta hielo no está limpio por la mañana responderás a la de flor personalmente ¡Suscríbete! 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 He venido a ayudarte Sal de aquí Hola, cielo, ¿qué tal? Anda, qué bien Me alegro mucho No, 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 no No, lo entiendo Lo entiendo, cielo, pero no puedo Ahora mismo estoy a punto de entrar en una reunión ¿Vale? No, no pasa nada Pásamela un momentito No, no, que no pasa nada Vale Enseguida estoy contigo Hola, Ashley ¿Ah, sí? Eso es genial Bien hecho, ¿te vas ya a la cama? ¿Y los dientes? ¿Te los has lavado bien? Así me gusta ¿Le darás un beso a mamá de mi parte? Ya sabes que se siente sola cuando no estoy Tú eres la señora de la casa Claro, ahora papá tiene que trabajar y... ¿Un regalo? Claro, cariño, ¿qué querías? ¿Un anillo? No, no he visto nada en ese plan para ti Lo siento, ¿te gustaría alguna otra cosa? ¿Un collar? Ah, un collar de oro Vaya, pues creo que he visto justo uno que te gustaría Sí, pues claro que brilla, cielo Papá tiene que trabajar, ¿vale? Así que debo colgar Yo también te quiero Sí Besitos, que no te piquen las chinches Vale Adiós, bichito Te pido disculpas Era mi hija Tú has sido puntual y yo no estaba listo No era mi intención ofenderte ¿Tú? No, 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 no No, 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 no No, 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 nada ¿Cólo? ¡Arma y lleva tu nombre! ¡En marcha! ¡Acabamos con esto! ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Me voy a tapar todos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Huyen! ¡Hijo de puta! ¡Ha sido demasiado lento! ¡Voy a disfrutar matándote! ¡Matad al rebelde! ¡Alabanhus! ¡Hazlos picadillo! ¡Te cortaré la cabeza! ¡Moveos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Seguid luchando! ¡Ah! ¡Acribichadlos! ¡Aaah! 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 ¡Hispada de pierda la guarda! ¡Preciada! ¡Retirada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuelo a Jale! ¡Perdad queremos lo hago! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La victoria será nuestra! ¡Aaah! ¡Pueden ir con los rebeldes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pueden ir con los rebeldes! ¡Aaah! 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 ¡Ei! ¡Ei! ¡Colega! ¿Por qué haces esto? ¡Nur te envía saludos! ¡Nur! ¡Nur! ¿Aún cree que su familia sigue viva? ¡Los matamos hace años! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¿Todas las cartas dirigidas a mamá? ¡Yo mismo las escribía! Bueno, con ayuda de Ashley, mi hija, le dije que eran para su amiguita. Mi Ashley es de lo más sensible. Creo que tiene lo que hace falta para ser escritora. Está vivo. Si lo hubieses matado, lo entendería. Sí, estoy vivo, puto taxista de mierda. Llévale a su nuevo hogar. ¿Quién ha sido? ¡Putos salvajes! ¡Parad! Espera, es mi teléfono. AJ, mi teléfono, en el bolsillo. Necesito el teléfono, tío. AJ, por favor. Necesito mi teléfono. ¡Dejadme en paz, putos macacos! ¿Ashley? Ashley, cariño, papi está aquí. Gracias, AJ. Has hecho una gran labor. Déjanos a Paul a nosotros. Tenemos el lugar perfecto para él. . Adiós. 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 Gracias por ver el video.